Para la bendición de la humanidad nunca se termina. Entonces a eso es preparar los temas sobre los problemas que estamos pasando. Hacer energía espiritual para que ya no siga tanta actividad en los países. Entonces, mientras aquí estamos viviendo otros problemas chéveres de música, de arte, entonces crueles guerras. ¿Cuándo te riegarán estas nueve guerras que son genocidios? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!